Gracias por continuar con nosotros. Jacobo Sabludovsky falleció hoy a los 87 años de edad, confirmó el jefe de información del periodista mexicano. Sabludovsky había estado hospitalizado por una deshidratación de la que estaba mejorando, pero finalmente perdió la vida por un derrame cerebral en la ciudad de México. Sus restos están depositados en el panteón judío del Distrito Federal. El presidente Enrique Peña Nieto, funcionarios de su gabinete, políticos, periodistas y muchos mexicanos han expresado su pésame a través de redes sociales tras conocer del sensible fallecimiento. Vamos a comercial, volvemos. ¡Gracias!